¿Qué es la campaña electoral? Es el proyecto de muchos, muchos vecinos de nuestro municipio, de Arroyo de la Encomienda, porque son muchos los vecinos, todas las asociaciones han participado con nosotros en la elaboración de este programa, por lo tanto creemos que es el programa que está hecho desde el Partido Popular, desde los vecinos de nuestro pueblo, para los vecinos de nuestro pueblo, pensando en todos y cada uno de los vecinos, en todas y cada una de las familias de nuestro pueblo, y por lo tanto creemos que es el proyecto en el que todos nuestros vecinos y vecinas pueden confiar. Y que Arroyo siga siendo un punto de referencia. Esta campaña que hoy comienza, yo espero que sea una campaña mucho más limpia que ha sido la de hace cuatro años. La de hace cuatro años ha sido un ataque continuo, pero los ciudadanos de Arroyo hablaron y hablaron muy claro. Y donde nos han dado una mayoría, no una mayoría absoluta. Yo espero que el próximo día 22 de mayo los ciudadanos de Arroyo vayan a votar y se apuestan por IPAES y creen que somos, que el equipo de gobierno que debe seguir en el ayuntamiento, que nos vote para tener esa mayoría absoluta, que nos garantice el futuro de Arroyo con una estabilidad política, como merece nuestro ayuntamiento. Yo creo que la candidatura socialista ha sido capaz de hacer un índice de campaña original, rompedor, novedoso y sobre todo atractivo. Porque lo que queremos es acercarnos a los ciudadanos, demostrarles que no tienen nada que temer, que somos un proyecto serio, sostenible y sobre todo un proyecto creíble y de futuro. Creo que estamos demostrando una pre-campaña original, donde lanzamos mensajes que yo creo que son los que los ciudadanos esperan recibir, porque son mensajes centrados en las necesidades de los propios vecinos y vecinas de Arroyo. No en vano hemos mantenido más de 40 reuniones con colectivos, más de 35 reuniones con ciudadanos anónimos que nos han pedido un café y sentarse con nosotros, tomar un café y compartir sus necesidades. Y en base a todas esas conversaciones hemos sido capaces de poco a poco diseñar un programa electoral, que yo creo que es el programa electoral que necesita arreglar en comienda para su futuro próximo y sobre todo planificar una campaña pensada en las necesidades de los ciudadanos. Nuestros mensajes en los vídeos electorales son muy claros. No vamos a dejar tirados a los ciudadanos. Si se les promete unas pantallas acústicas, tienen que tener pantallas acústicas. Si los ciudadanos necesitan unas piscinas cubiertas, no vale que el señor alcalde se empecine en que las piscinas estén descubiertas. Si los ciudadanos reclaman un instituto, no vale con que la promesa sea a cinco años vista. La gente necesita realidades ya. Y Arroyo la en comienda es un municipio con mucho futuro y lo que pasa es que tiene un presente que le lastra para ese futuro. El día 22 de mayo los ciudadanos pueden conseguir que esto cambie. Ahora ya puedo pedir el voto para mi partido. El día 22 de mayo podéis votar al Partido Socialista. No os vamos a fallar. Pero es que no solamente es eso. Es que el 23 de mayo ya será tarde. Y posiblemente aquello que queráis que esto cambie, el 23 de mayo, si no habéis apostado por un cambio de progreso, posiblemente veáis que ya es tarde y alguno se lamente. Espero que esos lamentos no lleguen a producirse y confío en que podáis apostar por nosotros. Para nosotros es una satisfacción porque nos presentamos por primera vez en este municipio. Y no solamente en este, sino en muchos más, aquí tanto de España como de Castellano y Valladolid. Con lo cual, pues es una experiencia interesante y muy enriquecedora. Y bueno, pues con mucha ilusión. Para nosotros es un éxito ya todo lo que significa sentarnos aquí delante de todos vosotros. Y afrontamos la campaña con mucha ilusión. Queremos hacer llegar a todos los arroyanos y arroyanas el programa electoral. Queremos además convencer que tenemos detrás no solamente una figura importante que es Rosa Díez, sino además un programa electoral muy atrayente y con mucha coherencia. Y bueno, pues yo deseo además a todo el mundo, bueno, pues con poco paciente también, porque estamos en momentos un poco de saturación de muchos programas, de muchos personajes, de mucha gente que vamos a pediros el voto. Y siempre, bueno, pues ese sea el resto de formaciones políticas que también tengan la misma fortuna en el proceso que va a venir a partir de ahora. Y mucha suerte para todos.